Ahora nos vamos hasta Surquillo, allí se encuentra nuestra compañera Trilce Reyes con más información este viernes. Buenas noches, Trilce. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas noches. Despiadadamente han sido atacadas los efectivos policiales. Justo aquí en la calle estamos en cruce con Salaverri, con Viespresa. En este lugar, el día de ayer ha sido escenario de una batalla campal entre diferentes barristas. Sabemos que el día de ayer Sporting Cristal jugó muy cerca, se encuentra el Estadio Nacional. Y esto hizo de que diferentes barristas se encontraran con otro equipo, aparentemente sería un universitario, que se encuentra más arriba del lugar. Están viendo ahí las imágenes, Fátima, y se escucha además cómo es que estos sujetos, que se hacen llevar barristas, atacaron sin piedad a los efectivos policiales, con fuegos artificiales, con botellas. Incluso hicieron de que ellos retrocedieran, porque a ver, te explico un poco el panorama acá. Esta vía expresa, lo que hicieron los efectivos es llegar justamente por el lugar. Ellos quisieron entrar por esta calle, pero fueron reducidos por estos disquebarristas, con lo que ustedes están viendo ahí en imagen. Estos videos nos han pasado a los vecinos. Y hay otros también que han sido grabados desde sus viviendas, con miedo, con temor, porque no es la primera vez que sucede. Ahora, ahí en la esquina, estás viendo también que esta calle de Saraberry está siendo resguardada desde ayer por lo que ha sucedido. Los vecinos están atemorizados, están cansados. No es la primera vez incluso. Se da hasta balaceras entre barristas. Y esto ha causado de que toda esa zona de Surquillo se vuelva totalmente insegura. Vamos a escuchar con más claridad los videos que estamos presentando a continuación, Fátima. Vamos, sí, los estamos viendo en pantalla. Vamos a ponerle todo a pantalla para poder observar muy bien. Y es lo que decía Trilce, ¿no? Van a comenzar a verse ahí los ojos artificiales. Ahí está. Claro, y ahí, digamos, distribuyen a mayor número la posibilidad de aflojar con este ataque, ¿no? Un golpe, una lesión, una quemadura a otras personas que se encuentran en la zona. Esto ha sido grabado, repetimos lo que nos informaba Trilce, por vecinos. Y serían barristas de uno de los equipos, evidentemente. Pero acá la situación alarmante también, Trilce, es que uno se pregunta, cuando tú ingresas al estadio, no se deja o no te permiten llevar objetos. Entonces, ¿qué se presume? Que son personas que están esperando en los alrededores o que se encuentran siempre con este ánimo de generar desorden antes del inicio de esta fiesta deportiva. Ahí llegamos ya con esta imagen de la Policía Nacional, ¿no? Justo otra imagen grabada. Los vehículos intentan huir de esa zona con el evidente temor. Y hay también este ataque hacia la Policía Nacional de lo que también nos mencionaba Trilce Reyes, ¿no? Ya no es que huyen siquiera, ¿no? Comienzan a responder a los efectivos policiales que llegan en auxilio de los vecinos y de todos los transeúntes en la zona. Y siguen por allí, ¿eh? Algunos siguen corriendo, siguen lanzando. A pesar que es evidente que se encuentran allí miembros de la Policía Nacional. Algunos de sus vehículos intentan retirarse de la zona también. Y esa es la imagen que nos decías, Trilce. Finalmente sujetos que siguen enviando y tirando bombardas. Eso ha sido antes del encuentro deportivo, Trilce, por favor. Y ¿qué es lo que se presume? Se logró identificar a algunos de esos individuos porque llegó la policía. Finalmente al llamado de los vecinos. Sí, de hecho son dos videos. Uno de los videos ha sido grabado por un propio efectivo policial que llegó aquí al lugar. Y logró filmar con su celular todo lo que sucedió cuando ellos recién habían ingresado para tratar de calmar los ánimos entre ambas barras. Y el otro video ha sido grabado ya por los vecinos que se encontraban en el segundo piso de su casa. No, producto de los fuertes sonidos que pasaban. Mira, estamos viendo también ahora pasar un patrullero. Pero sabemos que esta zona está siendo ya resguardada también producto del pedido que tienen aquí los vecinos. Porque repetimos, no es la primera vez. Ahora, esto sucedió antes del encuentro. Antes, sí. Que sucedió en el Estadio Nacional. Claro, y sabemos que estas cosas no se permiten llevar al estadio. Entonces, ¿realmente son barristas o no? Porque estos son actos que evidentemente se tienen que rechazar desde cualquier punto de vista. Hay que diferenciarlos, ¿no? Siempre hacemos esto desde aquí también, Trilce. Puede haber algún ciudadano que sea muy hincha de un equipo. Pero eso no significa volverte una persona que genere desorden público o cometer actos delincuenciales. Eso no tiene nada que ver con una fiesta deportiva. Así que agradecemos también a nuestros amigos que nos han seguido enviando sus imágenes. Porque estos videos que ponemos en pantalla nos llegaron a WhatsApp de Latino Noticias al 940-203-302. Y es por ello que Trilce Reyes también ha llegado a esta zona para poder escuchar a los vecinos. Así que, Trilce, muchas gracias por la información.